Didáctico no soy, ¿vale? O sea, si hay niños en la sala y eso, os le tapáis los sonidos, o si queréis que aprendan, pues aprenderán, ¿sabes? Claro, otra cosa no, pero nada, pues cosas ni aún. Entonces, este empieza de esta manera, ¿no? A ver, vamos. La conocí en una taberna y me fijé yendo de su pierna. Llevaba un condenbra y unas liguillas y yo también mis calzoncillos para no viajearte de taleguillas. Al caer en la noche nos fuimos barcoche y nos dimos tela y en mitad del clima se metieron encima y grité cautela, grité cautela, grité cautela, que tiene un nabo con una barra de mortalidad. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues, nada, esto es ya lo que hay, ¿no? Ya termina el cumplea y ya podría ser lo que queráis, dirán que tomarle como podía ir. ¿No? ¡Aplausos! 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 Como hoy estaba recordando mi adolescencia pajillera, quiero rendirle a mi manera un homenaje que a las macocas, que aunque me dañan, me hago bocas. En los momentos oportunos, no hay nada más bueno como el puntito que se da uno. Recuerdo que no me paraba de tocar, y algunas veces mi barcura confesaba. Yo le decía, padre, hoy me he hecho cuatro. Él me decía, hijo yo lo vi un para un rato. Reza quince padre nuestro pero yo rezaba treinta pa' poderme hacer otra cuatro. ¡Aplausos!